Este man es que... Este man es que... Este man era andando así cuando veníamos directo al piso, soltado así. ¿Me solté esto? Se soltó, va a soltar, va a soltar. No, bacanísimo, parce. De buena, que volando, volando. Va a soltar, va a soltar, va a soltar. Ay, me dio una risa, parce. No, agárrese que... No, no, va a soltar. Digo ahora... Ay, no, qué risa, parce. No, 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 qué risa. Y ya tenemos cara despelucados todos. Baby, agárrele que me va a dar cuidado. Ay, gana, gana. Ay, gana, gana. Ay, gana, gana. Ay, no, 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 no. Baby, voy a... Están muy altos, me va. Ay, no, 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 qué asusto. Ay, no, no, no. Ay, parce, qué risa. Ay, no, 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 buenísimo, buenísimo. esta marica esta muy chica como nos van a grabar la regaladora como nos van a grabar en la primera onda ando asi ah no vea nos reimos mucho que risa que risa eso es muy alto eso sube mucho sube mucho donde uno no se hubiera querido donde uno lo hubiera dado bien donde nosotros fuéramos bien asustados y no lo hubieramos juntado la segunda vez que nos quedamos en video nos duro la plata o que? no, fueron solo 30 ay parque risa yo me tiro ese péndulo pronto no estar uno por ahí abierto uy vamos para siempre uy parque que risa no bacanisimo hay que sentir la muerte lo que quieras lo que quieras de mi que no me vas a tirar pire tiene santa dany dany de verdad mira nosotros nos tiramos dos veces relajados pire haganle que yo me tiro con vos no die la Gracias.